El llegar a un 4% del PIB es positivo para el país, se puede ver reflejado en algunos sectores, por lo que la macroeconomía está funcionando bien, señaló el sindicalista Miguel Ruiz. Lo vemos positivo porque está funcionando la macroeconomía, se habla que en el INSS vamos a cerrar con más de 790 mil afiliados en la seguridad social, eso indica que hemos venido avanzando en la recuperación de afiliados y el fortalecimiento de la institución a pesar de los problemas que se han manifestado. Se habla de unas reservas internacionales que tienen Nicaragua de 4 mil 400 millones de dólares en reservas internacionales y se habla de 80 mil millones de Córdoba que están, digamos, de Córdoba ahorrados en los bancos centrales de reserva que tiene Nicaragua. Y eso ha dado que una estabilidad, que la inflación no se dispare, que esté controlada, se habla hasta de un 6 a un 7%. Entonces esos datos indican que la macroeconomía está funcionando bien y se habla de una inversión en trajera directa, ¿verdad?, de 1.400 millones de dólares para este año. De tal manera que estos datos, que son datos fuertes, duros, que dan en nuestras autoridades, es positivo. A pesar de ese crecimiento, persisten algunos problemas como la canasta básica, que sigue siendo un problema ya que no se regula, así como el IR, entre otros, señaló Ruiz. La canasta básica sigue siendo un problema, no la regulamos, asciende arriba de los 18 mil, 19 mil Córdoba. El problema que estamos observando tiene que ver también con, no controlamos el tema, por ejemplo, del IR, el impuesto de la renta del trabajo que los trabajadores han planteado y nos han demandado de que debemos de hacer una revisión sobre esta situación. Y también tiene que ver con un problema fundamental, el empleo. El empleo es fundamental. A pesar de que nosotros, por ejemplo, en Maquila, estamos cerrando aproximadamente en 130 mil empleos, la verdad es que hay un desempleo reconocido por el Fondo Monetario y reconocido por el gobierno, porque son los datos que indican esto de un 7% de desempleo abierto. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.